¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué suena? No sé Está Abraham en la partida O sea que cualquier cosa puede sonar aquí A todos, aquí no habla ni Cristo El que quiera hablar tiene el chat Aprendimos ya Hace bastanias, literal ¿No ves que yo ya juego con Auron? Soy importante Por eso ahora tú sabes que quiere hablar conmigo Que tiene que pagar dinero Estoy hablando contigo Haciendo una excepción Pero yo para hablar con la gente Me tiene que pagar dinero ya ¿Yo qué tengo que ver? Dice Abraham Todo Contigo en la partida Porque cualquier cosa es posible ¡Hola! ¡Tiricotico! ¡No! ¡Qué preciosa amiguita! ¿Cómo estás? Mamón ¿Cómo te encuentras? Me mato No, salto aquí Qué bonita eres, coño Me la ha quitado Me la ha quitado Bonita Me la ha quitado Eso, eso Cometelo aquí Ay, 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 ay Me alegro mucho Mamón ¿Tiene el palo de la Seilum Moon? Abraham Ven un momento Pero ¿Cómo? Ahí el mavelino casi duerme en Chirona No me extraña Yo te digo Yo lo estaba escuchando Desde el salón al abelino Tres veces que me pararon Los cabritos Yo creo que les di pena Yo escuché a un picoleto Reírse Y dos Se le escapó una leve risilla En el roleplay Abraham Pues luego otra vez Sí, sí, hombre Le digo Quiero pillar Quiero, necesito, basta Quiero el El ¿Quién te paró tres veces? ¿La policía? Sí La policía, la policía La policía En el roleplay, mamones En el roleplay Sí, en el roleplay En el GTA del roleplay Pues creo que Ya hay un sorteo La clase que tenemos Puede haber cuatro Ya te digo Una pregunta Aunque no No te debería de preguntar Nada Porque no quiero No No quiero saber Ni quién es el dueño Ni quién es nada De ese servidor Pero El Tyler S ¿Ese adminó algo? Solo Sí o no La papeleta 2500 Pero el coche Se me ha pasado No lo sé Vale Vale, vale Es que no quiero saber Ni Para que no digan Escucha este Que le haces la pelota Este Yo los voy a tardar A dos iguales Claro No sé cómo hay que hacerlo No has subido Ni verga Sofín Ya eres 42 Por fin La tormenta Sé que algunos Son admin Va, va, va Guay, guay Sí, sí Lo mejor Está ahí en la tormenta Esto Me lo voy a guardar Para Abraham Este lo tengo El de Rafa Habrá pierde vida No sé por qué Claro Porque está en la tormenta ¿Qué haces en la tormenta? Huevos de cartón Yo jugaría el GTA Pero como tengo que pagar La cosa es de la de Play Claro Pues Vale, no Pero para el Roleplay Es de Es de PC ¿Qué vas a guardar para mí? Cosas lindas El tío que está en todo ¿Dónde está? Tú avísame cuando esté cerca Es el puntito azul Está cerca Mierda Con él Cabrón Visteado Tú sé que eres visteado ¿Qué dices, fruquillo? Precioso mil No No ¿Qué se escapa? ¿Cómo estás, fruquito? ¿Qué dices, fruco? Toma El punto, el punto Vámonos ¿Cómo te encuentras, fruquito? ¿Todo bien? ¿Qué dice el fruquillo? ¿Qué tal el juego ese? ¿Qué viene? ¿Qué juego? El de los dinosaurios ¿Cuál de los dinosaurios? ¡Uno nuevo que hay! Aquí anda Tres pantallas Twitch, Dave Y la Switch Madre mía Qué puto vicio le tienes, fruco Hostia Qué guantazo me ha dado el mamón A tres pantallas Dice que está Digo ¡No! Funciona en un PC Pedió un resumen Dice que funciona en el ordenador Y pidió reembolso ¿En serio? ¿Qué fuerza? La mierda A veces que se compra la gente Porque Mandarán la mierda A tu banda, fruco Que te va a salir la tura Regálame uno Si está la cosa para regalar Aquí hay un tío Hombre Cuando estemos en Andorra Yo te regalo uno Antes me quitaba vida esto Pero ya no Yo al menos tengo un PC De mi set MOA Tú tienes el PC De la LASA Y te venciendo el ISPY Mamones No sé ni qué armas tengo Vale Esto es escopeta No He marcado Perdón Perdón Que he marcado Pero no tiene nada que ver Hace a provocación Sí Porque Como Cambio de juego Todo el rato Hola Diego ¿Qué tal estás? Mi amigo se está riendo de ti Porque te chocó todo el rato Era él Anda Píllame Píllame ahora Hostia Escudo ¿Qué tal Diego? ¿Cómo te encuentras? ¿Qué ha dicho ese tío? Vamos a hacer lo del Joy ¿No? Cariño Aquí vamos Sobreviviendo Que no es poco Me alegro Que estés bien Diego Y ese coche volcado Ese de Abraham Vaya paquete ¿No? Daniel lo había dicho Que quería jugar ¿Verdad? ¿O me lo he inventado? Decía que más tarde Ah, le ha añadido a la lista ¿Cómo que paquete? Ah, vale Sí, sí, sí Que hay peña ahí Ahí Va, va, va El contrato se lo han cargado Sí, míralo Hostia, venga ya De un tiro Me ha quitado los 200 de vida Intenta bajar para adelante Vente aquí Ah, vale Del árbol no te ven Sigo con el Mario Odyssey Pero te tengo el ojo Muchas gracias Vale, vale Los 200 más los 50 Madre mía Abraham es el único Que sobrevive ahí Y la va a cascar Intenta pillar la tarjeta Gratos Nada Está muerto Ya, pero está gateando Puede pillarla Nada Los 200 más los 50 Es verdad El escudo Ya, pero al menos Habéis dejado a dos en el suelo Sí, sí Teo D 102 B D Gracias por ver el video.